hola gente estamos en un nuevo vídeo y haremos el desafío de inflige daño antes de que pasen 10 segundos tras haber aterrizado desde el remolino en hidro 16 y 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 Bueno, solo hay que encontrar armas Luego nos caemos en la cascada Y nos vamos al remolino De ahí nos quedamos quietos y pulsamos A Para que nos lance Y disparamos al enemigo Y completamos el desafío Solo es eso, no hay nada más que hacer Y eso es todo gente Suscríbete, me apurirás muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós